Hola que tal amigos, como siempre un placer saludarlos, bienvenidos a un programa más de tu Soccer Magazine a través de la plataforma de YouTube por TuSosTV. Tenemos un programa lleno de información para todos ustedes, pero antes de entrar de lleno, Belgia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Jenny? Es un gusto y un placer estar saludándolos nuevamente a través de estas plataformas. Ya estamos muy ansiosos porque ya vienen las vacaciones, pero bueno, la Liga MX no descansa. Así que antes de entrar de lleno con todo el contenido que les tenemos preparados, recuerden que si les gusta este video, darle like y activar la campanita para que les lleguen todos nuestros videos y se enteren de toda la información que tenemos de todo lo que acontece dentro del Club Pachuca. Así que también, si no están suscritos a esta familia, recuerden también picarle al botoncito de aquí abajo y dejarnos sus comentarios. Así es, Belgia. Bueno, ¿qué te parece si entramos de lleno con las Tuzas? Vamos a ver cómo trabajaron de cara al próximo partido contra las Águilas de la América. Recordarle a la gente un poquito que se enfrentaron allá en Coapa y cayeron dos goles por cero. Esta fue su primer derrota, pero bueno, vamos a ver cómo trabajó el equipo. Vamos a ver. Lunes. La semana inicia para las Tuzas con el compromiso de la fecha 16 ante Lobos Buave en el Olímpico Universitario. Ahí las hidalguenses, con muchas ausencias debido a selección nacional y lesiones, pierden por marcador de cuatro goles a dos. Al término de la confrontación, la portera debutante Ana Barrios nos da sus impresiones de su debut en la Liga MX Femenil. Me siento muy contenta, muy orgullosa de lo que hemos hecho el equipo, a pesar de que no fuimos tan eficaces. Fue algo de repente, algo que no esperábamos. Luego del desgaste del partido ante Lobos, las Tuzas hacen regenerativo en la cancha 8 del pabellón Malena Patiño. Al final del día platicamos con Ana López, quien nos da su análisis del partido y la situación de su escuadra de cara a la recta final del torneo. Pues mira, creo que fue un partido de mal y de malas en el sentido de que yo creo que Pachoca hizo seis goles, ¿no? Los dos goles que metimos nosotras fueron con bastante mérito y acierto nuestro y pues ni modo, tuvimos cuatro errores y pues que ya pudieron capitalizar. Pues bueno, ni hablar, pues hay que voltear la página y pues seguir. Al final también somos un equipo con mucho recambio y ayer, por gente que no está, que está en selección y demás. O sea, creo que somos un equipo muy sólido, que juegue quien juegue, pues bueno, está ahí, ¿no? Entonces yo creo que la confianza no se pierde. Digo, está bien que pase esto ahorita porque si no, o sea, es preferible que pase hoy y no en la liguilla y creo que estamos muy a tiempo de recomponer y pues hacerlo lo mejor ya en la fase final. Por la tarde nos enteramos del partido de la Selección Femenil de México, donde tuvo actividad nuestra portera Alejandría Godínez ante la escuadra del PSV a Indóven. El resultado fue seis goles por dos en favor de la visita. Miércoles, día de descanso para el plantel Tuso de cara a la recta final del torneo y de su compromiso ante las Águilas de la América del próximo lunes. Jueves, la cita es en la cancha ocho del pabellón Malena Patiño. El objetivo es la tensión con una duración de 60 minutos y 3.500 metros. Además del trabajo técnico-táctico comandado por Eva Espejo y su cuerpo técnico, al término del día y de la primera sesión platicamos con Andrea Balcázar, quien nos da una lectura de su equipo y plática del próximo rival, las Águilas de la América. No, pues fue un partido más, la verdad no se consiguió y vuelta a la página y seguir enfocándonos en lo que sigue para Liguilla y para América y contra Toluca. Los vamos a tomar como lo que nos falta para mejorar, para tener la Liguilla enfrente y bueno, seguirnos preparando durante toda la semana para enfrentar a América, que es un rival muy duro. Por la tarde, el trabajo es en el gimnasio del pabellón Joseph Blatter. La rutina se centra en la fuerza y resistencia en extremidades inferiores. El ánimo está a tope con las tuzas. Viernes, la cita es muy temprano en el lugar de entreno para las tuzas. El objetivo es la duración con 75 minutos y 4.000 metros, sin dejar a un lado el trabajo técnico-táctico. Por la tarde, la cita es en el pabellón con trabajo en el gimnasio. La rutina estará dedicada a la fuerza y la resistencia en extremidades inferiores. El sábado y el domingo el trabajo será diferenciado, ya que lunes reciben a las águilas de la América en el Hidalgo, donde las tuzas buscarán recomponer el camino y cerrar el torneo de la mejor manera, pensando en la Liguilla, donde ya están invitadas. América, un rival que siempre nos causa dolores de cabeza, por eso precisamente esta semana se estuvieron preparando para recibirlas en el Estadio Huracán. Recuerden que el partido será el próximo lunes a en punto de las 7 de la noche, que la entrada es completamente gratuita, para que vayan a apoyar a las chicas tuzas y también mandarle toda su buena vibra a través de todas nuestras redes sociales. Así es, Belge, igual recordarle a la gente e invitarlos a que vean a través de Facebook el Minuto a Minuto, si es que no pueden asistir al estadio y también ver la previa, que se realiza una hora antes del partido. Exactamente. Comentaban de las seleccionadas que Alejandria Godínez estuvo participando en el partido contra PCB de Holanda, obviamente femenil, y bueno, ganaron seis goles a dos. Un orgullo y la selección mayor. Hay que hacerlo notar, porque las chicas tuzas, bueno, resaltan en nuestra selección mexicana, pero ahora, ¿qué te parece si vamos a ver cómo es que los hombres, el equipo varonil, se han estado preparando para la jornada número 14 de este clausura 2019? El Pachuca sabe que debe tener un cierre de torneo productivo en unidades para colocarse en los primeros sitios de la tabla rumbo a la liguilla. El siguiente rival es Veracruz, y este es el reporte semanal. Martes. Los Tuzos entrenan en la Universidad del Futbólogo del Empate sin Goles ante Santos. Ismael Sosa habló sobre este partido y la impotencia que les generó no haber conseguido los tres puntos. Miércoles. Sesión enfocada en los aspectos tácticos que necesita mejorar el equipo en cuestión ofensiva y defensiva. En conferencia de prensa, Edwin Cardón habló sobre los contrastes que ha presentado el cuadro Blanquiazul, jugando de local y de visita. Yo creo que es difícil de pronto uno describir eso, ¿no? No sé de pronto qué pueda pasar en la mente de cada jugador, y obviamente me incluyo ahí, ¿no? Porque todos hacemos parte de eso. Yo creo que va en un tema de pronto de actitud. Por su parte, Pablo López se refirió al duelo que sostendrá en el sábado ante Tiburones. Sí, sabemos que Veracruz ya no se juega nada, ¿no? Pero eso no le quita que vengan a hacer su fútbol, que vengan a hacer su juego acá a Pachuca. Sabemos que este partido es muy importante para seguir en puestos de liguilla. Como tú dices, tenemos que ganar sí o sí, porque eso nos pondría entre los quinto, sexto lugar. Entonces, nosotros estamos muy enfocados, muy metidos en que tenemos que sacar este resultado y para eso mismo estamos trabajando muy fuerte. Jueves. Palermo y su cuerpo técnico definen el once que encare la jornada 14 en el Hidalgo. La buena noticia en la práctica es la visita del chileno Víctor Dávila, quien poco a poco mejora en su rehabilitación después de la fractura de Peroné que sufrió. Y nada, que gracias a Dios ha avanzado rápido la recuperación, que los tiempos se han acortado y esperemos que sigan así para poder estar pronto. Sí, claro que sí, o sea, no quiero apurar ningún proceso, quiero ir paso a paso, quiero mejorarme bien y poder estar de la mejor forma. Si puedo estar en liguilla voy a estar, pero voy a estar al 100, si no, voy a esperar. Los tusos están listos para continuar con su racha perfecta en el estadio Hidalgo cuando reciban a Tiburones de Veracruz en la jornada 14 de la Liga MX. Como lo menciona Pablo López, es un partido importante, pues se encuentran en la octava posición con 21 unidades y buscan seguir sumando puntos. La buena racha que tienen en casa en el estadio Hidalgo se sigue manteniendo y esperemos que ahora en esta jornada 14, recibiendo a los Tiburones de Veracruz, obtengan las tres unidades porque como lo mencionas, estamos en la octava posición, necesitan los tres puntos para seguir manteniéndose en la fiesta grande del torneo. Claro que sí, Belgi, platicando un poquito sobre esto, hablamos con Raúl, el dedos López, vamos a ver esta entrevista. Sin duda, uno de los jugadores tusos con mejor rendimiento en el actual torneo ha sido Raúl López. El lateral derecho ha disputado los 1.170 minutos disponibles del clausura y se enfila para continuar como titular indiscutible. El dedos habla sobre la actualidad del equipo y el sello que ha impreso Martín Palermo desde su llegada. Hola, aquí ha inyectado mucho ánimo al equipo, otra intensidad, otra dinámica, un equipo muy ofensivo que busca siempre al co-rival y creo que hemos hecho bien las cosas, sobre todo en casa. Hemos sido un equipo muy ofensivo. De visita nos falta mejorar, tenemos que trabajar mejor los partidos de visita, ser un equipo más fuerte defensivamente, porque ofensivamente a lo largo del torneo hemos hecho bastante goles. Podemos hacer un poco más de visita y mantenerse atrás, eso nos va a ayudar a ganar los partidos. El 6-2-0 no lo esconde, acepta que están obligados a clasificar en este campeonato. Sí, claro, y más por el equipo que tenemos. La directiva hizo un gran esfuerzo por reforzar bien el equipo de este torneo, hay jugadores de mucha calidad, entonces estamos obligados a calificar y pensar en un título. A una falta de cuatro partidos por disputar, el nacido en Jalisco ha superado su marca personal de minutos jugados con la camiseta del Pachuca, por lo cual asegura estar viviendo uno de los mejores momentos de su carrera. Contento con la continuidad que he tenido, contento por mencionar, mejorando cada vez más en los detalles defensivos y ofensivamente me siento libre, entonces contento por la confianza del profe Palermo y reafirmarlo cada ocho días que juegue. Sí, la verdad es que es de los mejores momentos, que mejor me he sentido, me siento contento, me siento feliz disfrutando cada partido, me siento motivado y mejorando en todos los aspectos, me siento con mucha confianza dentro del juego. Y con su buen desempeño dentro de la cancha, ¿tiene bien claros sus objetivos inmediatos por cumplir? No, ahorita a corto plazo me gustaría calificar con Pachuca, tengo muchos deseos de ser campeón aquí, me tocó ser campeón en Cucachambo, fue algo muy bonito, pero Liga me imagino que debe ser mucho mejor, entonces es un objetivo y un deseo que tengo en este torneo, calificar con Pachuca y buscar el campeonato y regresar a la selección. Sí, claro, es un sueño para mí, un objetivo, ahora empieza un proceso nuevo con el Tata Martino, tratar de hacerlo de la mejor forma aquí con Pachuca, si aquí en Pachuca nos va bien, nos van a voltear a ver y eso es bueno para la institución y también en lo personal, andando bien el equipo puede haber llamados a la selección. Con el deseo de vestir nuevamente la camiseta de la selección mexicana, el dedo se explica qué es lo que tiene que hacer para ser convocado y si considera que hay jugadores que ya tienen su lugar asegurado en el proceso del Tata Martino. En lo personal, ser el mejor en la línea, defensivamente que no me pase nadie por ahí, ofensivamente poner varios pasos de gol y en conjunto también que el equipo vaya bien, que califique, eso da confianza a todos y como lo comenté, volver a ver al equipo y por ende volver a ver los jugadores mexicanos que están jugando en este equipo. No, no sé, no creo que haya jerarquías. Claro que hay algunos que tienen más tiempo en el proceso, que se van ganando un lugar por todos, ya que ya tienen un proceso ahí, que vienen haciendo bien las cosas en selección, que eso les ayuda a estar en continuidad ahí en selección, pero no, si estás tú bien, si estás mejor que los demás, va a llegar una oportunidad tarde o temprano. Luego de defender los intereses de Chivas y Pachuca, Raúl López se mostró contento de jugar en equipos que le dan oportunidades a futbolistas mexicanos y ver que más clubes están apostando por la juventud de este país. Sí, la verdad es que contento por lo que hacen Pachuca y Chivas, que le dan mucha oportunidad a los mexicanos, también estamos viendo que a veces también lo hace Pumas, Monterrey ha sacado últimamente también a los jugadores mexicanos, la verdad es que es bueno darle la oportunidad, que hay muchos jóvenes muy buenos, solo es de eso darle la confianza que a veces no se le dan los minutos que necesitan para despegar, pero creo que últimamente he visto más mexicanos jugando, están cumpliendo más rápido la regla de menor, entonces es bueno para el fútbol mexicano. Pues aquí estuvo la nota de este futbolista, participante de Club Pachuca y nos menciona los partidos que faltan por jugar. Tata Martino ha venido a ver algunos entrenamientos de Club Pachuca para ver quiénes son sus piezas importantes, este jugador puede ser una de ellas y también menciona los cuatro partidos que faltan en este torneo, Jenny. Así es, como ya lo menciona son dos partidos en casa y platicando sobre esto se enfrentarán el día de mañana contra los Tiburones Rojos de Veracruz. Vamos a ver esta nota porque Pachuca tiene una racha de partidos sin perder aquí en el Estadio Hidalgo. Vamos a verlo. La estadística del Clausura 2019 señala que los Tuzos van por buen camino. Durante la presente temporada el Estadio Hidalgo es el hogar del mejor local en toda la campaña. 18 puntos cosechados a base de coraje, intensidad y orden. Son seis victorias registradas desde la jornada 2. 3 a 0 contra los Gallos de Querétaro, todavía el mando de Paco allí estarán. Victoria por la mínima ante los Pumas en la fecha 4. Para el sexto compromiso, la monarquía se llevó un 2 a 0 del Huracán con goles de Jara y Dávila. En la octava jornada, las Chivas cayeron 3 a 1 contra un Pachuca vertical y dominador. Ahora el mando de Ricardo Antonio Lavolpe. Los Diablos del Toluca no pudieron ante los Tuzos y perdieron 3 a 2. Esta es la racha más larga de partidos ganados en los más recientes cinco años. Seis victorias al hilo en un solo torneo. Si hablamos de triunfos entre dos o más temporadas, en el Closura 2016 habita una racha todavía más prolongada. Siete victorias seguidas entre el Closura 2016, torneo del sexto título Tuzo y la apertura del mismo año. Las primeras cuatro, jornada 17 contra Jaguares, victoria 2 a 0. Cuartos de final contra Santos, ventaja 3 a 2 para el local. Semifinal ante la Fiera de León, 2 a 1 para los Tuzos. Y por supuesto, la final de ida contra Monterrey, ventaja por la mínima. Apertura 2016, jornada 1, goleada contra la Fiera de León, 5 a 1 de Escándalo. Jornada 3 ante Necaxa, 1 a 0 el marcador. Finalmente, jornada 5 ante Pumas, 3 a 0 para el local. Martín Palermo y su equipo se encuentran a una victoria en el Hidalgo de igualar la racha más larga de triunfos como local en los más recientes cinco años. Seis partidos seguidos ganando en el recinto hidalguense. Estaremos jugando en la jornada 14 contra Tiburones. Esperemos que también no sea la excepción de jugar en casa. Recuerden que el partido será el día de mañana. Que vayan al estadio a apoyar a los jugadores en punto de las 7 de la noche. Así es, y también invitarlos a que vean la previa a través de las redes oficiales de Club Pachuca e igual forma que sigan el minuto a minuto. Pero cambiando un poquito de tema, Belge, ya sabemos que Club Pachuca siempre apoya en labor social. Vamos a ver esta nota. Fomentamos un entorno en el cual las personas con síndrome de Down puedan disfrutar de una vida plena. En el campamento Tuzo recibimos una visita muy especial. Niñas y niños de la asociación Down Hidalguense tuvieron la oportunidad de convivir con nuestros jugadores al término de la práctica matutina. Quienes contentos se tomaron un tiempo para regalar autógrafos y tomarse fotos con nuestros invitados. La asociación brinda el servicio a través de talleres y terapias y lo que queremos con ellos, nuestra misión principalmente es integrarlos a la sociedad, integrarlos a lo real, entregarlos a un mundo en donde queremos que todo sea precisamente la parte inclusiva que es lo que estamos buscando, la parte de atención para todos los ámbitos, lo que es principalmente a edades tempranas. Pues la asociación Down Hidalguense estamos promoviendo el desarrollo físico y cognitivo de todos ellos. Esto a día de celebrar el segundo aniversario del Día Internacional del Síndrome de Down. Sobre todo que los acepten, que no los juzguen, que no los discriminen. Son personas con capacidades diferentes como cualquier otra persona. Cuando veo a una persona con discapacidad, no veo la discapacidad, veo a la persona, veo su esencia, su sonrisa, su amabilidad, el cariño con la cual nos están aceptando. La verdad es muy importante. Entonces yo los invito a todos ustedes que no nos vean por el rostro, la condición, sino que nos vean el alma. Porque diversidad de la vida es no dejar a nadie atrás. Sigamos fomentando un entorno inclusivo. Detrás del aparente hay una persona llena de emociones y experiencias. Sabes qué, Jenny, esta parte del fútbol me encanta. Cuando se es tan empático con este tipo de personas con capacidades diferentes, porque las tuzas también, los chicos tuzos también estuvieron en apoyo a las personas con autismo. Bueno, salieron antes de sus partidos con las narices azules, este símbolo tan importante. Y ahora, bueno, ha tocado recordar. Precisamente el mes pasado fue el Día Internacional del Síndrome de Down y aquí, en las instalaciones del Club Pachuca, bueno, se hizo la invitación a estas personas para que convivieran con nuestros jugadores. Así es, igual como pues lo menciona, ¿no? Son personas con capacidades diferentes. Tenemos que integrarlas y bueno, el Club Pachuca pues lo ha hecho de la mejor manera, ¿no? De hecho, me parece que habrá una actividad antes del partido de mañana con las personas con capacidades diferentes de síndrome de Down, así que queremos esta parte del fútbol, Jenny. Claro que sí, como siempre, Club Pachuca y bueno, la Liga MX en general apoyando todo esto. Por supuesto, pero Jenny, se nos ha terminado el programa. Así es, ella. Desafortunadamente se ha terminado el programa, pero no nos vamos a ir sin recordarles que mañana se estará jugando aquí en el Estadio Hidalgo en punto de las 7 de la noche, Pachuca contra los Tigrones Rojos de Veracruz. Y recordarles también que las tuzas juegan el lunes, punto de las 7 de la noche, en el Estadio Hidalgo, recibiendo a América este duelo tan importante que tendremos. Vayan a apoyar a las chicas completamente gratis. Así es, y que sigan el minuto a minuto a través de las redes sociales y también pues que vean la previa a través de las diferentes plataformas que tiene Club Pachuca Tuzos. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.